1, 2, 3 Esta es la triste historia del amigo de un amigo que andaba... perdido ¡Perdido! Esta es la historia de un pinche güero que decía que para de nada así empezó su rollo, sus andabas y el alcohol derrumba en rumba su vida se derrumba de parche en parche ¡Desastre! Gil deja vomitando en las esquinas así es como quedarte en muchas confesiones agobia en su cabeza en su forma de razonar el cepillo tras el venza Para darle trototazo a su cabeza, para darle trototazo a su cabeza Deja tu maricada con el alcohol, mira que esto no te va a dejar nada gran huevo Eso es lo único que tú me entendeza, eso es lo único que tú me entendeza Vamos a baratar, para tu cabeza, vamos a baratar, para tu cabeza Pero este mismo soy yo y nos hizo a un lado, este come mierda, no entendí un beso recado Aún no lo sabe pero se encuentra equivocado y como es natural aquí la gente ya lo va haciendo a un lado ¡Ay! ¿Quién es? Por muy poli, pobre grado, presiente funda de apariencias estás muy equivocado Así era como lo decíamos con el fuchi en el piso, mientras el otro desesperado del huellado se metía en la tierra en busca de otro, otro poquito más de guaro Miren, vamos Nos gritaba en el parque mientras nosotros cantábamos una cancioncita para la que en una fiesta Una gran hembra encontró, y sujeto muy abierta, muy abierta, se la dejó el día prendido Un chorro le ofreció y ella entró con una botella de estafo Y al momento este pobre lerdo flanqueó, dando unas paredes al baño llegó Este pobre se lo quería pegar sin vomita mientras la rota lo seguía para darle una limón Y aquí viene lo peor porque este gran sepenco ya a la blanca le llegó 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 Pampa barata Para nunca besa Aldazar barata en algo más fuerte La llegó a esta baja Pano dama en sus huesos No hay en haya este rato Ya en batalla se parche Bajo al demonio y en un tramo Pampa barata Para nunca besar Pampa barata Para nunca besar Umma 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 Y ahora vamos a bailarnos una rica funbiecita pastusa ¡Vamos a con estas mamacitas! ¡Se, se, se, se! ¡Sale, castígala, castígala! Y entonces, bajábamos nosotros bien bámbaros y un poquito ebrios a cantar nuestras cancioncitas al parque cuando de repente del carro largo se baja ese señor pequeño elegante de gafas y algo uniformado a decir que nosotros no podíamos cantar ¡Ja, ja, ja! Para tu cabeza, vamos a baratar, para tu cabeza, para tu cabeza, para tu cabeza. ¡Sale rico! ¡Así, sí! Ahora sí la de verdad. ¡Morte! ¡Suscríbete!